Música Esta semana con el apoyo de Telefónica Open Future seleccionamos a la segunda generación de emprendimientos tecnológicos para ser incubados en nuestro centro de innovación El Puente. Las iniciativas ganadoras están orientadas a promover soluciones en diversos sectores de la ciudad. Y para preservar el orden y la limpieza del distrito realizamos un sorteo para asignar las ubicaciones de propaganda electoral de los próximos comicios regionales y municipales. De esta manera, 21 organizaciones políticas cuentan con 94 espacios públicos para la colocación de paneles y o carteles. También tuvimos una campaña de medición de gases vehiculares. El objetivo de la iniciativa fue informar a los conductores que transitan por el distrito sobre los niveles de contaminación que genera el transporte motorizado así como los efectos nocivos de sobrepasar los límites permitidos. Además, presentamos la Feria Artesanal de Chincheros en la que artesanos de esta región muestran su trabajo textil a base de técnicas ancestrales de confección y los materiales empleados en cada una de sus obras. Puedes visitar la feria hasta el 19 de agosto en el Parque Kennel. Miraflores, la ciudad que todos queremos. Miraflores, la ciudad que todos queremos.